Llega el fin de semana grande para el baloncesto. Llega la fase previa de la Copa de Europa para el AMIAF. El equipo tiene muchísima ilusión. Yo creo que van a venir resultados buenos, aunque el deporte es el deporte. Nunca se sabe que un partido no puede resultar como queremos, pero yo creo que hay buenas expectativas y hay mucha ilusión y mucho trabajo detrás. Desde mañana y hasta el próximo sábado, cinco equipos son los que se disputarán una de las tres plazas para disputar la final en Holanda. Junto a la AMIAF, que será el representante español, también llegan el Only Friends de Holanda, Cademir de Turquía, Coyotes de Gran Bretaña y el especial Bérgamo de Italia. El campeonato es una liguilla de todos contra todos, de los cinco participantes que componen esta Challenger Cup 3. Esto dará un resultado de un campeón, que junto con otros dos campeonatos que celebrarán en Europa, dará tres equipos campeones que participarán en la final en Ángel, Holanda, junto con otro equipo que quedará de la Challenger Cup 2, el segundo clasificado. En esta competición todos se enfrentarán contra todos, pero el partido clave para el AMIAF puede ser el del sábado a las 11 y cuarto contra los italianos. El especial Bérgamo Sport, que creemos que es el rival más duro que vamos a encontrarnos, un equipo italiano, también muy rodado en competiciones europeas, y que creemos que va a ser nuestro rival a la hora de poder adjudicarnos el primer puesto. En total, los aficionados podrán disfrutar de cinco encuentros el viernes y otros cinco el sábado, de máximo nivel y además de manera gratuita. Es un escalón más en nuestra lucha diaria, en nuestra competición, porque un evento de estas características, pues claro que requiere un esfuerzo importante de organización y un poco también del día a día que ha conllevado estos días de llevar a cabo este evento. La competición arranca mañana a las 11 y cuarto con el partido entre AMIAF y Only Friends. Gracias. 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 Gracias.